Nube Entertainment ¡Entretenimiento para Nub! En este anime conocemos a Naofumi Iwatani, un chico que es convocado a otro mundo a la fuerza junto con otros 3 para ser los 4 héroes legendarios de ese mundo. Pero al parecer y para desgracia de Naofumi, el héroe del escudo es el rechazado. Es el más subestimado ya que es el único que no es un arma. Tenemos al héroe de la lanza, el héroe de la espada y el héroe del arco y por último el héroe del escudo. Por lo que al hacer equipos termina solo con una compañera, la cual ha sido un poco de spoiler desde el principio, se ve que algo busca. Y esto lo confirmamos más adelante cuando acusa a Naofumi de haber abusado de ella. Esto pone a todos los héroes y prácticamente al rey y todo el reino en contra de Naofumi. Pero como es un héroe legendario y no pueden deshacerse de él, simplemente lo exilian y lo manchan su nombre. Y también nos enteramos que esta chica es la princesa y la hija del rey. Naofumi, marcado como un criminal rechazado por todos, empieza a viajar y a entrenar solo, mientras lo invaden sentimientos de odio y de resentimiento hacia toda esta gente. Hasta que decide tener una compañera, digamos, a la fuerza. Así que va con un traficante de esclavos y se lleva a una niña mapache llamada Raptalia. Y así es como veremos a Naofumi crecer como héroe con la ayuda de Raptalia y otras compañeras y compañeros que se le van uniendo en su viaje y que lo ayudan a enfrentar las olas. Olas de monstruos que amenaza con destruir este mundo. Este anime Isekai destacó sobre otros por la manera en la que trataron desde el principio al personaje principal. Y es muy fácil desde el inicio empatizar con el personaje y de verdad, mientras lo ves llenándose de odio, tú también te llenas. Y realmente se entiende por qué el protagonista guarda tanto rencor hacia esa gente. Además, fue invocado a la fuerza a un mundo que ni siquiera él conocía, no es suyo y ni tiene por qué defender. Y menos con el tipo de gente que habita ahí. Ya más adelante nos iremos enterando por qué ese desprecio hacia el héroe del escudo. Entonces, desde el inicio se podría decir que el anime es bastante emocional. No solo por el héroe, sino también por Raptalia, que es el otro personaje principal. Es su compañera, digamos que su mano derecha. Y es precisamente quien ayuda a Naofumi a salir adelante. Cada personaje, tal como Raptalia, también tiene su historia de fondo, lo cual los hace bastante interesantes. Los desarrollan muy bien. Y vaya, tuvieron los capítulos para hacerlo, porque en el manga y en la novela es más extenso. Y claro que no falta la comedia, no falta la acción, tenemos mucha acción. Ya sea los héroes contra las olas, o humanos contra humanos, humanos monstruos. Incluso peleas entre los mismos héroes, porque como ya dije, los otros tres están en contra de Naofumi. Y todo el anime es lo mismo, o sea, muchos malentendidos o muchas acusaciones falsas hacia el pobre héroe del escudo. Mientras que él intenta arreglar los problemas que hay en el reino. Incluso provocados por los mismos héroes. Se podría decir que se siente muy natural la manera de reaccionar de Naofumi. Que incluso ya cuando ha avanzado gracias a sus compañeras, aún hace ciertas cosas como por odio o por venganza, por así decirlo. Pero aún así siempre está dispuesto a hacer lo correcto cuando debe. Crece como persona, como héroe y también empieza a empatizar con sus compañeras. Porque al principio simplemente son esclavas o son mascotas, refiriéndonos a otra compañera. Pero a poco a poco las va considerando parte de su grupo, incluso amigas, familia también. Los personajes más desarrollados precisamente son Naofumi y Raptalia. Y también tenemos a Firo o Filo. No he sabido cómo lo... ¿Cuál sería la pronunciación correcta? El cual es la que vendría siendo como la mascota de Naofumi, pero evoluciona y se hace una niña. Era un pájaro. Evoluciona niña. ¿Cuál Pokémon? ¿Cuál Pokémon? Fíjate. Más bien Digimon esos güeyes tienen las evoluciones más extrañas, más bizarras. De un gato, evoluciona a un ángel. ¿Qué es eso? Que llega a ser un poco irritante principalmente en el manga, como que en el anime lo suavizaron un poquito. Ya que pues actúa como niña pequeña y de repente ella es la que causa ciertos problemas también. Pero realmente está para servir a Naofumi y pues se va integrando poco a poco al grupo también. Y como otro personaje principal tenemos a Melty, la cual es la segunda hija del rey. Recordemos que la maldita que hizo sufrir a Naofumi es la primera. La cual también ayuda a Naofumi a cambiar debido a su posición como princesa. Y Naofumi que está peleado con la familia real, pues por ahí va la cosa. Hay muchísimos personajes que podría mencionar, pero son demasiados y este video sería demasiado largo. Y podría decir que sí, tienen cierta importancia, pero mejor que se los vean en el anime. Digo, principalmente hablando de los otros tres héroes. Que simplemente diría que son unos ineptos que no saben hacer nada. Y solo están para culpar a Naofumi de lo que ellos mismos provocan. La animación es muy buena, de hecho no hay en ninguno de los 24 o 25 capítulos algún altibajo en la animación. O sea, no pierde calidad. Tiene una extensa paleta de colores, pero la mayoría del anime son colores como más opacos. Solo en ciertas escenas ya más emocionales o escenas importantes para el desarrollo de personajes. Es cuando juegan un poco más con los colores más vivos y con las luces y todo eso. El diseño de personajes me parece muy bueno. Obviamente van a destacar más a los personajes principales. Porque los demás sí se nota que son como que muy genéricos. Y otra cosa que destacó mucho es el diseño de los monstruos. Desde un dinosaurio dragón hasta una quimera. O la misma raza de Filo, de Firo. Son unos pájaros grandotes. Está bastante interesante, bastante creativo. En sí los villanos también son más como genéricos. Tipo ogros, zombies, esqueletos. Sí llegan a sacar uno que otro monstruo más interesante. Y por no hacer mucho spoiler, solo voy a decir que más adelante veremos enemigos mejor desarrollados. Y que le meten algo muy interesante a la trama. Realmente va para largo, así que yo esperaría que no se quedaran solo con una segunda temporada. Y pasando a otro tema, tenemos la música. La cual es genérica de un anime isekai. De repente así como que medio medieval. Medio mágica, por así decirlo. Lo que hay que destacar mucho son los opening y los ending. En especial los de la primera parte, por así decirlo. Los de la temporada invierno 2019. Los openings son interpretados por el grupo Mad Kid. Y los ending por Chiai Fujikawa. Destacó más el primer opening y el primer ending. El primer opening llamado Rise. Digo, ambos son muy parecidos. Tienen un toque de pop electrónico, con rap. Pero ambos, con la ayuda de la música y de los coros que hacen estos chicos. Hacen que los openings sean como que muy épicos. O sea, muy pegados al tema de la serie. Y el primer ending, que también destacó más que segundo, se llama Kimi no Namai. Y pues ambos también son muy parecidos. Son tranquilos. Como que con un toque más romántico. Y es lo que me da risa porque los videos también son muy buenos. De las cuatro canciones. De los opening, igual son épicos. De hecho, los videos bien sincronizados. Están presentando a cada personaje y poniéndolos también en peleas. Se ve bastante padre. Y los ending destacan a Raptalia y a Naofomi. Que es como la pareja. Y no sé, resulta bastante bonita. Y ya para terminar el video y evitar hacerles spoiler. Vamos con mi opinión personal y calificación. Realmente quise dejar muchas cosas al aire porque es un anime que siento que realmente vale la pena. De hecho, fue mi favorito en estas dos temporadas. De verdad, está como que bastante equilibrado entre el drama de la historia en general. Y de cada personaje junto con la comedia y las escenas de acción que metieron. Me parecen bastante buenas. Creo que se aleja un poco del típico Isekain. En el que el personaje principal ya tiene todo el poder desde el inicio. Y prácticamente es invencible. Aquí vemos a escalar a Naofomi poco a poco. Y también es un anime donde la comedia no es lo más importante. Lo más importante es el desarrollo de personajes basados en su historia y el drama. Junto con todo lo que hay de fondo sobre lo de las olas. Y no sé, los relojes, el cómo evolucionan. Suben de nivel. O sea, sí es como que muy parecido a un videojuego. Pero hay como que mucha mitología adentro. Realmente creo que tiene todo para destacar. Desde la historia, animación y también la música. Y yo simplemente lo voy a dejar con un 8.5. Creo que sería la calificación. O sea, tampoco es más un anime perfecto. Yo sé que no a todos les gusta los Isekai. Probablemente quieran algo más cómico. O están acostumbrados más a algo así. Y pues sí hay varias cosas que cortan. Imagínense, yo que he leído el manga. Sé que hay cosas que resumieron o que quitaron. No sé cómo esté la novela ligera. Yo creo que 8.5, probablemente 9. Ya se me voy a los extremos. Es lo que le pondría a este anime. Bastante recomendable. Lo pueden ver en Crunchyroll. Y les aseguro que se van a entretener. Y esto ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba. Comentar, compartir. Y suscribirse para nuevo contenido. Darle la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Y una que otra red personal que vamos a dejar por aquí. Mandamos un saludo a nuestro amigo Paco Mejía. El cual nos ha estado siguiendo y comentando los videos. Muchas gracias por tu apoyo. Y discúlpate, lo debíamos desde hace dos videos. Uy, se está riendo de ti Paco Mejía. Ya sin nada más que comentar aquí me despido. Soy Lalo Fonseca. Y yo soy el señor Chuy Chay o como prefieren. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chuy 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 Ch